El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes dos al pecho y uno arriba. Saludo motero. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Los poderosos que abusan del poder son nuestros gobernantes, nuestros políticos, algunos policías, algunos agentes de tránsito. Aquí no le comemos a nadie. Por eso presentamos las noticias de la manera como no las presentan otros noticieros en Colombia. Noticias que usted puede ver a través de la página de Facebook Live, Impacto, la cual usted puede buscar en Facebook. Impacto, le da me gusta a la página para que permanentemente le salga la notificación cuando aparezca el programa. Baja, después darle me gusta donde esté video en vivo. Ahí le da play, luego le da en la parte de la esquina izquierda, abajo del celular. Compartir, luego va a la derecha, compartir en grupo en el último globo a la derecha. Y comparte en todos los grupos en los que usted se encuentra. Entonces, de una vez, vamos a comenzar con los titulares de las noticias más importantes del día. En Bucaramanga, desde el aire y en moto por tierra, el general Manuel Antonio Vázquez Prada lideró los operativos para capturar delincuentes. En los barrios de Florida Blanca, Invasión El Páramo y otros barrios donde estaban traficando con drogas. Y en siete colegios estaban contaminando a cada 15 mil niños. En la Guardia Civil Española Laricante España y en Cali, Colombia, capturaron a todos estos sujetos. De una banda de proxenetas que enviaban niñas pobres, bonitas, de los barrios de Cali y de otras ciudades de Colombia para Estados Unidos. En donde alias la madal las recibía para prostituirlas y mantenerlas como esclavas sexuales. En Bucaramanga, este ladrón en el Centro Comercial Los Paisas se roba un cubrelecho y es pillado por los guardias que después ya lo tienen en la mira para darle un tratamiento en el cuarto de los traperos. En Cúcuta, esta señora de 28 años y este muchacho de 23 en Cúcuta circulaban por la ciudad de Alia Libertad de Moto venezolana armados con un revólver y una pistola. Al parecer pertenecían a una banda criminal. Vamos a hacer una comparación, lo que es un choque a diferentes velocidades con respecto a... En Colombia, atentos, ¿cuáles son las velocidades con que usted debe manejar una motocicleta o un carro? Para que sepa cómo frenar porque la cantidad de muertos que ha habido es por impericia al volante. En Ucaña, esta roedora gorda de negro y la otra que parece una lagartija robaron al señor del bolso a quien le abrieron. El bolso y le sacaron el celular. Accidenten, Girón. En La Glorieta, Girón, una cuadra arriba del parque de Las Palomas, estos delincuentes, este, perdón, este motociclista, se cayó por exceso de velocidad, iba borracho y no tenía ningún documento de la moto. En Bucaramanga, este ladrón aprovechó el descuido, el payaso que le dieron en un almacén de la carrera 22 con calle 19 y se robó el celular. Este tránsito aquí en la calle 43 con carrera 13. En Bucaramanga, el Valdimir Gómez Pájaro nos reporta un accidente que ocurrió ayer en la calle 43 con carrera 13, en donde un carro particular se comió el pare, se comió el semáforo, porque este otro estaba parqueado sobre un andén. Y para evitar chocarlo, lo volteó. En Cali, este negrito mamaburra con piedras atacaba los automóviles para romperle los vidrios y robarlos hasta que llegó un grupo de motociclistas de los que habían tumbado y le dieron lo suyo. En San Vicente de Chucurí, la policía incautó pólvora por un valor de 2.500.000 pesos. Pólvora que está prohibida, pero si está prohibida, ¿por qué uno? En las iglesias los curas siguen echando pólvora en la madrugada, incomodando a los vecinos que no van a misa. En Cali, este taxista fumando marihuana iba de la traba más berraca mientras conducía a tus taxis. Pensó que nadie lo estaba viendo, pero sí lo estaban grabando. En Valledupar, capturado este sujeto cuando con esa cauchera gigante lanzaba unos cilindros para el interior de los patios de la cárcel de Valledupar, la cárcel Atravacúa. En donde mandaba celulares, licores, sin cars y otros elementos prohibidos en la cárcel. Cuando viaje a Medellín, esperamos atenderlo en el Hotel Dorado Las 70. 300 habitaciones disponibles para su comodidad. Nuestro objetivo es que se sienta como en casa, porque contamos con una amplia recepción, restaurante gourmet, gimnasio, turco, terraza solario ni un parqueadero cubierto. En nuestra Torre 2, estrenamos un salón gigante para que haga inolvidables sus eventos empresariales o sociales. Cotiza tu hospedaje en nuestra página web www.teldoradola70.com Seguimos en Impacto, comenzamos con el desarrollo de las noticias más importantes del día. Por favor, mire, son poquiticas las personas que le están dando compartir al programa. Denle me gusta, entra a la página, Impacto José Velázquez. Le da me gusta a la mano derecha donde está el puño hacia arriba con el pulgar hacia arriba. Baja, le da play al video. Nuevamente les indico, por favor. Luego le dan compartir en la esquina de abajo, de la esquina de abajo del celular, la esquina de abajo de la izquierda. Y luego van a la derecha, la esquina de abajo a la derecha, compartir en grupos y comparten en todos los grupos a los que usted pertenece, que les agradezco mucho. Vamos con las noticias. Esta noticia es en Florida Blanca. El general Manuel Antonio Vázquez Prada, mire lo que hizo. Por tierra, por aire, desde un helicóptero, desde una moto por tierra con chaleco antibalas, eso sí, él mismo dirigió los operativos. Anoche, desde las 12 de la noche, por barrios, sectores de Florida Blanca, en donde tenían escondida droga y vendían más, casi la mitad de la droga. Vendían todos estos sujetos en todos los cuatro municipios del área metropolitana. Increíble, o sea, lo que vendían era grandísimo. Envenenaban 15 mil niños de 14 colegios. Los papás tenían que llevar a los niños de la mano porque ya sabían que afuera los íbaros los estaban vendiendo, pero no podían capturar uno por uno, sino caerle a los peces gordos a los que distribuían. General Vázquez, ¿cómo fue la captura de estos sujetos? Es uno de los más importantes trabajos que se vienen haciendo, operaciones que se vienen haciendo, dentro de las estrategias que tiene la fiscalía y articuladamente comunitariamente. Gracias. 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 Estaban esperando para llevarlo para el cuarto de los traperos y darle una pequeña trapeada. En la óptica ojos 20-20. Si necesita examen visual es gratis no hay otra óptica que por sólo 40 mil pesos te dé. examen montura lente formulado estuche paño limpiador y un año de garantía en la óptica ojos 20-20 seguimos en impacto saludo motero mire Norberto estos sujetos fueron capturados por la policía metropolitana de cúcuta coronel javier barrera y sus hombres vea esta señora pónganme el vídeo y el y el otro muchacho una señora de 28 años se ve ahí hasta está buena la vieja no la roedora y todo pero era iba armada con una pistola y este sujeto de 23 años iba armado con un revólver fueron capturado por la policía después de que la comunidad le dijo a la policía llamó al cuadrante del barrio La Libertad y capturó a Norberto Cifuente de 23 años y a Ana Judit Ocampo Ramírez de 28 años natural de Cincelejo estos delincuentes iban en una moto venezolana pertenecen al parecer a una organización criminal la policía está analizando las armas para ver cuáles personas han muerto a causa de cuál calibre de cuál bala y ahí mismo se le puede hacer todo el seguimiento todo el trazado de cuáles de esos de ese revólver y esa pistola pertenecían a una organización criminal y está buscándole cuáles muertos y cuáles atracos o robos tienen encima porque con balística los expertos de la Cijín pueden hacer todo el trabajo operativo y gracias a la comunidad que avisó que esos sujetos estaban sospechosos y armados dando vuelta por el barrio al parecer iba a acometer un sicariato o un atraco Las pizzas más completas de la ciudad están en Pizzería Álvarez prueba ya nuestra pizza de camarones mexicana y ranchera calle 33 número 3535 Bucaramanga domicilios al 316 495 7686 For Plus somos importadores directos de cascos y fabricantes de las marcas Afeti y Dimar visítenos en la carrera 18 número 4802 esquina La Concordia Felices fiestas les desea impacto Sí señora Margarita y que sean felices fiestas de verdad porque es increíble entre el primero de diciembre del 2017 y el que día de enero espéreme que no estoy bien cuerdo aquí el 8 de enero del 2018 desea de este año 861 personas no volvieron a casa ¿Por qué? Porque conducían borrachos, conducían con impericia, tuvieron cualquier cantidad de siniestros viales Cuando usted ve a un motociclista violando una norma de tránsito, comiéndose un semáforo, comiéndose un pare, metiéndose por un sardinel, atravesando un separador O haciendo cualquier diablura en moto, diga ese es un delincuente, ese es un delincuente Porque los motociclistas buenos nos comportamos como verdaderos y respetuosos de la norma de tránsito Por eso que esta navidad usted no se la amargue a su familia ni se la amargue a usted Vuelva a casa, haga las cosas del derecho a propósito de esas felices fiestas que nos decía impacto a través de Álvaro Quique Delgado Galvis Vamos a hacer una comparación, lo que es un choque a diferentes velocidades con respecto a lo que sería una caída de diferentes alturas El impacto contra un objeto fijo a una velocidad de 30 kilómetros por hora equivaldría a caerse de una altura de 3,6 metros O lo que sería lo mismo, de un segundo piso El impacto a 60 kilómetros por hora contra un objeto fijo equivaldría a que usted se caiga de 14,4 metros O lo que sería lo mismo, de un quinto piso de un edificio El impacto a 80 kilómetros por hora contra un objeto fijo equivaldría a que usted se cayera de 25,5 metros O lo que es lo mismo, que usted cayera de un piso octavo El impacto a 160 kilómetros por hora contra un objeto fijo equivaldría a que usted se cayera de 102 metros de altura O lo que es lo mismo, del piso 33 de un edificio Sin plata para el SOAT Lucía Telofía No más filas, gana más tiempo Agenda tu cita ya www.cdarevite.com Es las reservas O a través del WhatsApp 318-353-9966 O ven hasta la autopista Palenque Quirón Santander Revitec Revisión técnico-mecánica confiable O también usted puede ir a la calle 61 Subiendo una cuadrante de la Puerta del Sol En Bucaramanga Para que Lucía le fíe el SOAT Le fíe la técnico-mecánica Allá está Diagnostimotos Y haga la... Es un CDA solo de motos O sea, usted no tiene que esperar Que le reparen el carro Que la mula Que el camión Que el taxi Si no Directamente su moto Rapidísimo allá ¿En dónde? En la calle 61 Diagnostimotos Y no olvide que usted tiene que ver muy bien Vea bien Y aproveche que los miércoles hay promociones ¿En dónde? En Bucaramanga hay una óptica Que usted debe cotizar los precios en otras partes La óptica Ojos 2020 Yo le envié una imagen de hoy, ¿cierto? Hay una promoción espectacular Sí, claro, ahí está La que le coloqué en el WhatsApp Por eso, es para mañana Para que mañana aproveche esa promoción En óptica Ojos 2020 En la calle 35-12-41 Las promociones de óptica Ojos 2020 Le sirven a usted Para que haga un mejor uso de sus ojos Gafas para ver de lejos O sea, de cerca por solo 40 mil pesos Incluido la montura, el lente, todo Digan que va de parte de impacto y coticen Y no se dejen tumbar de otras ópticas Porque en óptica Ojos 2020 Tienen un optometra especializado en el tema Y no olviden que Si usted tiene un carro o una moto O perdón Usted tenía un carro o una moto Resulta que Está matriculado a nombre suyo Pero usted no sabe Quién es el dueño Usted lo vendió hace tiempo Pero a usted le siguen llegando Las cartas de impuestos Le siguen llegando a los partes A usted le embargaron las cuentas Por eso Ojo porque ya se vence el plazo Para hacer el traspaso A persona indeterminada Indeterminada en la dirección De tránsito de Bucaramanga Usted puede Hay un plazo Ya después de ese plazo Usted no puede llorar Vayan a la página de impacto Defensor de los motociclistas Impacto José Velázquez Y ahí mismo ven los plazos Y el comunicado de la dirección De tránsito Saludos Para nuestros amigos También para Ay caramba Aquí están todos los que están Sintonizándonos Tuto Domínguez Desde la del Pedregal Fred Omar González García También dice que José que por qué no pasa El motociclista Que iba borracho Y se quedó dormido Con 5 millones de pesos En el bolsillo Porque ya lo pasamos En la página Ahí está William Rojas Contreras En Barranca William Rojas Bacano que esté la sintonía Saludos moteros Desde Bucaramanga Fabio García Desde Campohermoso Técnico de lavadora Felicidades Claro Fabio También para mi amigo El ingeniero Lucho De Químicos y Favores Luis Aurelio Prada Saludos moteros Para él Saludos moteros Para mi amigo Norbey Infante Palomita Su esposa Su familia Todos los que están En la sintonía En este momento Gracias Lucho Motolú También Para Nor... Carajo Dio Fanor Cañizares Que también nos está Sintonizando Saludos moteros También para los amigos De Mecánicos de la Concordia Para el Indio Para Monqui Para Norbey Bueno para todos los amigos Del Garra Y todos los que están Sintonizando Orjito también Que está en la sintonía Y Nicanor Por supuesto Fabio García José William Sandoval Galeano Desde el norte de Bucaramanga Igualmente José García Desde las palmeras De Bellaluz María Eugenia Ojeda Sintonía desde el barrio La Joya Igualmente Isaúde Castro John Freddy Sandoval Luis Antonio Amaya Sánchez De la litografía William Barrios Mantilla Todos los que están Sintonizándonos Como Floridablanca Pecoso vive Desde el barrio La Cumbre Desde su negocio Pecoso Bacano Felicitaciones Saludos moteros También para Rosalba Romero Martínez Y Rodrigo Ardila Que nos están Sintonizando Vamos con esta noticia Esta noticia Es en un caño Mire este video Estas dos viejas Se hicieron al lado Del señor Que llevaba el tonto Llevaba el bolso Lo colocado Miren la vieja Como le abre Se hace la que está Abriendo el bolso De ella Pero la verdad Le va a abrir el bolso Al señor Se hace al lado de él No hay otro lugar Mire está sola Y ahí pueden hacerse En otro lado Pero ellos tienen que hacerse Y miren como le saca El celular al señor Se hace la que saca el bolso Ya le habría abierto El bolso al señor Saca el celular Se lo entrega La ladrona O la roedora Gorda Buchona Se lo entrega A la roedora Que parece una lagartija Mire ahí le entrega El celular Que le robó Al señor Ya se lo entregó No se lo ha robado Bueno ahí ya Ella está mirando Que no vaya Pero casi al final Margarita vámonos Ahí sacó el celular Se lo entregó La otra vez Lo echa al bolso Y se va Mire usted Le sacó el celular Se echó al bolso Y se va Esto con un rocaña Para que estén pendientes Eso ocurrió en una charcutería Gracias a las cámaras de seguridad Y al arma lancela Que usted debe colocar En su negocio Para que vigile Y así que de grado Quienes entran Quienes son los ladrones Con quienes hay que tener cuidado Porque vea Entran y no compraron nada Solamente se hicieron las locas Y se fueron las dos miserables Roedoras esas De cuatro patas Restaurante Mi viejo sazón Disfruta de nuestro variado menú En un cómodo ambiente familiar Degustando nuestros platos corrientes Y especialidades santandereanas Ven y disfruta Nuestro sazón de hogar Visítanos Carrera 22 Número 4905 La Concordia Frente al parque Domicilios Al 685 1588 Los esperamos Ford Plus Santanderiana de cascos Y Chipichap En la casa del motociclista Importadores directos Y fabricantes De las marcas Zafeti y Dimar Además contamos Con una amplia variedad En cascos Tenemos todo En accesorios Y lujos Para motociclistas Solicite su crédito fácil Y con aprobación En 15 minutos Ford Plus Santanderiana de cascos Y Chipichap En la casa del motociclista Les esperamos En nuestro outlet Y en los puntos de venta Estamos en la carrera 18 con 48 esquinas La Concordia Bucaramanga Bueno saludo motero Para más amigos Que siguen conectados A esta hora Y nos están enviando Y que están compartiendo Impacto Compartan Solamente vamos a saludar A los que comparten Con Manufo Moreno Ortega Yaf Yaf Que buena denuncia Del senador Velázquez No, no me ponga ahí Yo no sé que va a estar En ese nido De delincuente No Freddy Omar González García También está en la sintonía De electrodomésticos Salen remalos Ojalá los sancionen Los del éxito Es cierto También para María Plata Que me gusta mucho Noticiero Dios lo bendiga Winston Pizón Vamos para la alcaldía José Usted es el mejor alcalde Gracias Daniela Naranjo Nubia Cristancho Baracas Freddy Omar John Freddy Sandoval ¿Qué dice José? Siempre miro su programa Y los términos Con que se dirige A las personas Bien, no Hay que darle duro Y si no le gusta Pues cambie 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 de noticiero Porque donde hablen Así bonito A lo gay Y a lo homosexual Hay muchos noticieros Hay muchos programas Pero usted quiere ver Programas de hombres De varones Este Si no le gusta Pues cambie Es mejor Yo le recomiendo eso Juan Daniel Sandoval Que está Para Ritzia Y Juan Que ya nos está Sintonizando Jorge Boada Desde Barranca Bermeja Que está siempre En la sintonía También saludo Para mis amigos En el playón Santander Gracias En Ginón Mire este accidente Que ocurrió Un motociclista Con esta Lleveera Iba como loca En chancletas Corriendo Pues cuando llegó A la Glorieta No aguantó la curva No fue capaz De mirar bien Y tenga Se estrelló Contra el separador Y quedó tendido Quedó chengo Ese motociclista Cuando miraron Cuando llegaron Las autoridades de tránsito Quién era No tenía documentos De él Ni de la moto Ni SOA Ni técnico mecánica Ni tarjeta de propiedad Ni licencia Nada O sea la moto Va para los patios Y la puede perder Porque la cantidad De comparendos Que le metieron Y es que usted sospeche Cuando una persona No lleva documentos En la moto Ni lleva documentos Puede ser Puede ser un delincuente Que está evadiendo La justicia No digo que este lo sea Pero puede ser Puede ser Tengan cuidado En la óptica En la óptica Ojos 20-20 Si necesita Examen visual Es gratis No hay otra óptica Que por solo 40 mil pesos Tede Examen Montura Lente formulado Estuche Paño limpiador Y un año de garantía En la óptica Ojos 20-20 La Pelier Salón Todo un equipo De profesionales Dirigidos por una experta Para que tu cabello Esté en las mejores manos Ven a la carrera 35 Número 48 96 Teléfono 643 75 35 Bucaramanga Felices fiestas Les desea impacto Felices fiestas Si hay que fiestas En paz Ojo con el trago Que están vendiendo Están vendiendo Mucho trago chiviado Aparentemente barato Y dices Dices que es en estampillar Dice la gente Resulta que Ya trago de contrabando Casi no está llegando Porque no es negocio Entonces ¿Qué están haciendo? Las botellas Que usted No sé No parte De vidrio Hay que desportillarlas De vidrio De whisky De brandy De aguardiente Tienen que desportillarlas Porque están vendiendo Chiviado Muy parecidos así Pero que Ese alcohol etílico Que no es etílico Sino ese alcohol industrial Que utilizan Para chiviar Resulta que afecta El nervio óptico Y cuando afecta El nervio óptico Usted queda ciego Y muchas personas Han quedado ciegos Usted se va a exponer Por comprar barato Compre legal Saludo a propósito Para mi amigo De la licorera Mi amigo Edgar Trujillo Que está en la sintonía Con Carlos Con todos sus muchachos En la discoteca New York En Bucaramanga También un saludo Para todos nuestros amigos De la salsa Al negro El Torfabio Caicedo Estuve comiendo Toyo delicioso O sea Tiburón ahumado Muy rico Que lo prepara Con arroz Con coco Así en cazuela Mucha delicia José Daniel Sanmiguel Está en sintonía También un saludo Para los amigos De Guapi Para Jorge Boada Desde Barranca Bermeja María Hilda Álvarez Wilma Ester Granados Wilma Ester Granados Discúlpeme Dicen las cosas de frente Le gusta a José Velas Que claro Así me gustan Me encanta eso Que digan las cosas bien Para Paula Lozada Pachita Barajas Y todos los que nos están Sintonizando Me decía En Bucaramanga Mire esta noticia ¿Qué pasó aquí? Este sujeto Aprovechó En un negocio De la zona De la carrera 21 Creo que es Con calle 22 Aprovechó Que dejaron Descuidado el local Y mire lo que hizo Entró A hurtadillas Nuestro amigo Andrés De la página Seguridad Ciudadana Bucaramanga Este es el ladrón Este con pinta de negro Mamahurra Gracias a cámaras De seguridad Alarma Lancet Lo pillaron Desconectó Eso sí Muy cuidadosito Miserable Para desconectar El celular Pero vea como entró Lo desconectó Y se lo robó Esto ocurrió En el centro Bucaramanga Pilas que los ladrones Están alborotados Entran Roban Y usted un momentico Que se descuide Tenga Ahí mismo lo aseguraron Pero en qué momento Si yo no me volteé Pues en ese momentico Que usted se agachó Estornudó Los delincuentes Lo aprovechan Pizzas en Bucaramanga Y muchas Pero ninguna Como las pizzas De Pizzería Álvarez Por eso A la hora de comer Nos prefieren Tenemos Pollo champiñón Carnes Llanera Mexicana Ranchera De camarones Havaiana Chori pizza Y alemana Calle 33 Número 3535 Domicilios Al 316 495 7686 Saludo para todos los amigos de la Fundación Funcape Lindarte En un hogar También de rehabilitación Que están en el sector De la Universidad de Santo Tomás En el barrio comunero De Bucaramanga Vamos con noticias Esta noticia es en Cúcuta Ah no perdón En Cúcuta No Esta noticia es en Bucaramanga El No perdón Estoy perdido Ah el taxi que resultó volcado Según nuestro amigo Vladimir Vladimir haga el reporte ¿Cómo fue? ¿En la calle 43 con 13? Este tránsito aquí en la calle 43 con carrera 12 Le dieron voto en un taxi Una ambulancia Una ambulancia Bien Vladimir Gómez Por ese reporte Y usted también puede enviar el reporte A impacto José Velázquez A través de un mensaje en el Facebook En Messenger Saludos En Cali miren lo que sucedió Atentos Con este delincuente Este negrito Estén atentos Porque En el sector De la avenida De la calle 15 18B Ahí se ubica este negrito Y otros delincuentes Jíbaros Que piden plata Para la droga Pero piden es robando Ataca los carros Y la moto a piedra Y ahí los motociclistas Le dieron lo suyo En San Vicente de Chucurí Mire como la policía De Santander Recuperó 2 millones 500 mil pesos En pólvora Que estaba lista Para ser comercializada Y que está prohibida Comercializar En Cali Y miren esta tachista Fumando marihuana Lo pillaron Conduciendo el carro En pleno centro de Cali Y uno dice ¿Cómo así? Tachistas ladrones Sí, igual que piratas ladrones Piratas delincuentes Piratas viciosos Y de todo ahí La viña del señor En todas partes Y mire en Valladupar Este sujeto Escuchemos Escuchemos un momentico Al piso Tira los pies Tira los pies Para la imagen Ahí un momentico Margarita Ahí ese sujeto Ahí esa Eso que se ve atrás O si quiere pónganme Dos segunditos antes Es una cauchera Que instaló Es un hueco Instaló esa cauchera Con ese caucho amarillo Estaba lanzando bolas En el interior De esas bolas Del patio De la cárcel La Tramacúa Tiraba celulares Tiraba 16 celulares Iba a lanzar ya Iba a lanzar licor En botellas plásticas Iba a lanzar de todo Pero lo capturó la policía En el momento En que tenía listo Todo para lanzarla Leonardo Rodríguez Estuvo en cámaras de estudio Margarita Sánchez En el control Máster de emisión Álvaro Quique Delgado Galvis En Bogotá En la capital De la república Por supuesto En las redes sociales Daniel Felipe Alvarado Velázquez Gracias Quique Excelente la transmisión Todos con la dirección De este servidor José Velázquez Les decimos muchas bendiciones Feliz noche Dele compartir impacto No se nos olvide La página me gusta Compartir impacto Chao Aquí termina Impacto El magazín de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velázquez Pereira